O sea que eso, eso no eran, eso no eran, eso, los primeros ocho años de Leonel, eso no eran ministros. No, eso es lo que yo, claro que sí, eso yo lo digo. No es lo mismo. Sí, pero le estamos diciendo que el PLD está dividido. Han sido los mismos funcionarios, los mismos arribitas, los mismos que han llevado a este país a donde está. Pero es que ese es el PLD. Entonces, entonces tú crees que Gonzalo está heredando algo bueno. No, no, no. Bueno, el candidato, el de Danilo. Sí, sí, no, pero está heredando algo bueno. No, pero yo no sé si algo bueno o algo malo. Es que si no fuera Gonzalo, fuera otro. Es que yo no lo estoy analizando desde el punto de vista político. Yo lo estoy analizando desde el punto de vista de cómo va el país. Es que, oye, es que y Leonel está recibiendo algo bueno. Oye, no, oye. Es que es el mismo PLD, ese Romero. Entonces, esos PLDistas, todos, leonelistas y danilistas, están peleando por mantenerse en el poder. Ok. Sí, pero yo lo que te estoy diciendo es que estas mismas personas, Oye, son, ¿tú crees que es la percepción que tiene el pueblo? Porque, desgraciadamente, a Leonel que apele a lo que, si el pueblo va a votar por él, por una primaria de viernes, que lo haga. Porque dentro de su partido, siendo el presidente de su partido, es un, una, un parcho mal pegado, un cáncer, una epidemia, un virus, que yo no, eh, que se ha convertido en eso, eh. Ya no es el presidente, no lo quitan el presidente del partido por las fuertes, eh, ¿cómo es? Que tiene el PLD, ¿cómo es? Ya, eso que tú planteas, Sergio, lo he dicho yo, pero en múltiples ocasiones. Por ejemplo, tú oyes, eh, un leonelista y el mismo leonel hablando como si no fuera peleadista, como si no fuese corresponsable de las condiciones y situaciones que están en este país. Y tú oye los danilistas como si no tuvieran en el gobierno. Pero que, pero que, oye, danilistas y leonelistas. Oye, estos tipos, estos 10, estos 20 que tú ves ahí, son los responsables de toda esta desgracia. Incluyendo los otros que faltan. Claro. Porque no. Pero no los otros que faltan, no son funcionarios. Pero no importa. Estos han sido de los funcionarios. No importa, pero el leonel Fernández es tan responsable. Oye, oye, te lo voy a leer para que tú veas. No, pero está bien. Te lo voy a leer para que tú veas, para que la gente oiga, para que la gente vea. No, lo que yo, escúlpame, discúlpame, lo que yo creo que tú me entiendas es, Sergio, que el leonel Fernández Reina y su 14 o 15 del comité político y los 17, Danilo, y el mismo Danilo, son tan responsables de las condiciones de este país como el que más, porque son los peleístas que están por el gobierno. Miren, miren a ver si ustedes han visto que estas personas han hecho algo por el país. Oigan, Lucía Medina, Carlos Párez Pérez, Julio César Valentín, Ramón Ventura Camejo, Eduardo Selman, Ramón Monchi Fadur, Felucho Jiménez, Gonzalo Castillo, Jaime David, Francisco Javier, Temisto Clementá, Radamé Segura, Cristina Lizardo, Radamé Camacho, Simón Lizardo, Miriam Cabral, Euclides Gutiérrez Félix. Dígame usted, ¿qué han aportado en 20 años en desarrollo de este país esa persona? Pero, señor Antonio Romero Pérez, yo te pregunto a ti, es que no son esos 17, son los 34, que son los dueños del país, que ahí se concentra. 20 años. Escúzame, señor Romero, ahí se concentra, las decisiones que se toman en este país, se toman esos 34. Esa gente tiene 20 años, todavía diciendo que el gobierno de Hipólito, eso es lo que tiene, oye, ese güey tiene 20 años. Pero, oye, escúzame, señor, entiéndeme, no sé si me doy a entender, que no son esos 17, son los 34, señor Romero. Pero, ¿qué han sido los funcionarios? No, señor, no, es que Leonel Fernández, sin ser funcionario, es tan responsable como de la situación de este país. De estos 20 años, hay nada más falta el que está de Leonel, como en la mano derecha de Leonel, el de San Juan, el de San Juan. Es que tú lo estás sacando, señor. No, lo estoy sacando, pero... Adiós, pero... ¿Qué es lo que es Valentín? ¿Cuál es el puesto de Valentín, señor? Dime. Senador, le impugnamos. ¿Y qué es lo que es Félix Bautista? Eso es lo que te estoy diciendo, nada más falta es el Félix Bautista. Mi amorcito, pero no me lo haces. Oye, de esos 20 años nada más falta Félix Bautista, ¿cuál más? Dígame otro. Pero después todo y todo eso han sido lo mismo. Pero no lo clasifique, en serio, que son los 34 responsables, señor Romero. O sea, no hable que los 17 ni que los 20, ahora salen. No, 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 son los 34 responsables. Y todos los otros grupos humanos, el PNR en sentido general, es responsable de lo que está viviendo este país. O sea, no es nadie en específico. Porque de los 20, ¿cuánto duró Leonel en el poder? 12. Entonces, ¿quién duró más? Si fuera por eso, es mayor responsable de lo que está pasando en este país. Yo creo que le estoy diciendo. De lo bueno y lo malo. Sí, pero tú me lo estás clasificando. Pero es que eso no ha salido del poder nunca. ¿Lo ven que están ahí? Todos, todos. No, no es eso que están ahí. No, todos, serio. El PLD en sentido general, el PLD como tal. No, oye. Eso han sido los ministros. Es que el PLD no son los banilistas. Son los banilistas y los pledeístas. Son los banilistas y los pledeístas. Sigue me diciendo, nada más hay cuatro más. Oye, en serio, son los banilistas y los leonelistas. Leonel duró 12, este tiene 8. Entonces, si nos vamos en tiempo, entonces Leonel todavía tiene mayor responsabilidad de lo bueno o lo malo en la situación que está en este país. Lo que yo no quiero es, y difiero contigo, que tú lo clasifiques. Son todos iguales. Todos son iguales y tienen la misma responsabilidad. Lo que pasa es que ahora se le carga el dado, porque los últimos 8 años han sido llevados. Buenísimo. No, bueno, en serio, yo no estoy diciendo que bueno o malo. Nosotros tenemos una discusión como si tú fueras Leonelista y fueras banilista. Y yo ni soy banilista ni soy banilista. No, porque nos manden algo, por lo menos. Nos manden algo. Por lo menos un anuncio que manden, ya que estamos haciéndolo tendencia. Dígale que el listo. Haciéndolo tendencia. Oye, no, pero lo que más duele a nosotros como ciudadanos es que la oposición no está sacándole provecho a esto. O sea, el danilismo o el Estado, vamos a poner el Estado, no vamos a poner a Danilo, porque Danilo es el malo ahora, el malo de la película. Vamos a poner el Estado, dice que quiere sangre nueva. Sin embargo, yo no he visto ninguna malvada sangre nueva ahí. Tengo 20 años, 20 funcionarios que están en lo mismo y están ahí. ¿Y qué sangre nueva es esa? Y la oposición ni siquiera levanta la mano para pedir permiso de ir al baño. Ni siquiera para eso. Mira, Sergio. Estamos condenados. Estamos condenados. Sergio Antonio Romero Pérez. Estamos condenados. En el día de ayer, yo vi una información y yo quisiera como que nuestro país como que aprendiera de lo bueno. Y es ese trabajo que hizo la justicia, podemos decir, la policía norteamericana, y es con el apresamiento y ya presentando cargo sobre el ex cónsul de Jamaica en este momento y que ha ocupado, que ocupó posiciones, diversas posiciones en el gobierno de Danilo Medina Sánchez. ¿Puede decir en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana? No, 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 porque no, porque no, 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 no mencioné eso. ¿Por qué yo quiero hacer alusión? Este señor se llama, el nombre del ex cónsul es Jeremías Jiménez Cruz. ¿Se nos va a dar una? Que fue detenido, no, no sé de dónde se orió de aquí, detenido la semana pasada en Estados Unidos. Acusado, acusado de utilizar el cargo, el puesto, sus relaciones como cónsul general para traficar con droga. ¿Por qué yo digo, por qué yo digo que la justicia nuestra, o nosotros como país debiéramos copiar? Fíjense el caso más reciente nuestro, que es el del famoso César el abusador, como se montó, como decía Antigua, un reguero de allantamiento, que en definitiva han tenido que interrogar, lo llevan a un juez de atención permanente y tienen que soltarlo por la ausencia de pruebas que puedan comprometer lo que por lo menos le dicten medidas de coerción. Eso no ha sucedido en este país por la negligencia en las investigaciones. Que con todo este aparataje que se montó, creo que hay unos tres o cuatro que están detenidos. Y ni siquiera... No, 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 detenidos no, esperando deportación porque los Estados Unidos lo están pidiendo. Que están detenidos porque... Oye, mira por qué las razones están detenidos. Porque tienen una acusación en República Dominicana y hasta que los jueces de República Dominicana no le quiten esa acusación, él no puede salir. Sin embargo, fíjense cómo las autoridades norteamericanas le dieron seguimiento a este funcionario diplomático, ¿verdad? A tal punto que alrededor de unas 25 o 30 instituciones estuvieron involucradas hasta dar con certeza... Y hacerle un expediente. ...apresarlo y presentar cargos sobre él. No hay forma, digo yo, no hay forma de cómo este señor se la puedas arreglar para salir, evadir, que sea condenado a prisión en los Estados Unidos de Norteamérica después de esta cantidad significativa de institución involucrada hasta dar con las pruebas para que sea apresado. Eso en cuanto a lo que es la justicia. Pero también eso tiene otra lectura. Hay que... Nuestro país, sobre todo el cuerpo diplomático, relaciones exteriores, debe tener mucho cuidado con quienes nos representan a nosotros como país. Tenemos que tener mucho cuidado y esto viene a salir... Bueno, la hija de la tora está nombrada en los Emiratos Árabes, la hija de la tora. Y esto viene a raíz también de nombramiento, de decretos que han salido. Y Sergio menciona la hija de la tora. Bueno, sin querer nosotros detractar mis... Tengo un ejemplo en el caso de ella específicamente, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso digo, tienen toda una lectura. La forma de cómo nosotros como justicia, como país, somos tan vulnerables y la situación de quienes nos representan a nosotros, sobre todo como cuerpo diplomático. Hay un procedimiento, se entiende yo, que hay que cumplir. Que cuando usted sale un nombramiento, perdón, un decreto del presidente... Cuando usted representa el país. Usted representa credenciales, no sé si eso aplica para todo el mundo, donde debe reunir las condiciones de ser representante de un país ya como diplomático. Es verdad. Entonces, ¿se están violando todos esos procedimientos? No sabemos, pero mire este señor, tenían años dándole seguimiento, un funcionario dominicano. Miren, señores, ¿crees que los diplomáticos de este país, o los que están en la cartera consular, son individuos que no encuentran a dónde ponerlo en el país, porque no dan para ninguna otra cosa en el país, y comienzan a soltarlo en diferentes partes del mundo, para así librarse de ellos por un tiempo, algunos para quitarle brillo, unos que van en muy ascenso político, y para quitarle el brillo, alejarlo un poco del escenario político, lo nombran así, es el caso del que tú mencionaste ahorita. Sí. Y en el caso de varias personas que llevaban ya a un cierto nivel, y otros que para quitarle, para no encontrar a dónde ponerlo, lo ponen para allá. El señor, el ex embajador, Jeremías Jiménez Cruz, aparte de que ocupó varios puestos como funcionario gubernamental, oiga bien lo que le voy a decir, sin gabejo, sin gabejo, ¿verdad? Es presidente del Movimiento Cristiano Nacional. ¿Oíste serio? Sí, sí, sí. Jeremías de la Cruz, ¿sí que se llama, verdad? Jeremías Jiménez Cruz, aparte de ocupar diversas funciones gubernamentales, es presidente del Movimiento Cristiano Nacional. Hoy está detenido en Estados Unidos de Norteamérica, y en proceso de... Por acusado, acusado de lavado de activos y tráfico de drogas. Sí, 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 pero esto no es acusado como aquí. No, 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 acusado como aquí. Que te sacan con esposa frente al país. Pero oye, el segundo tipo que aparece en la fotografía que da la DEA de los Estados Unidos, lo mandaron para su casa por una... Oye, para su casa, sin ningún tipo de reprimienda ni nada. Ese tipo está fuera del expediente ya. Aquí no, aquí te sacan con esposa frente al país, donde tú crees ya que lo mínimo que te van a gastar son 18 meses de medida de coerción para entonces esperar ya el juicio de fondo. Ahora, aquel hombre serio que se comió una luz roja en este país y fue visto por un amén, fácilmente se chupa 10 años de prisión. Así es. Vamos a una pausa y al regreso pues venimos a compartir los titulares que traen los principales medios de comunicación en la República Dominicana. Pero antes de ir a la pausa, Sergio, un comentario que le damos a otro hacer al margen. Bueno, señores, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es que va a dar la orientación o va a decir, va a salir al frente si es que existen, si tienen relacionadores públicos, la gente de Norte? ¿Quién es el responsable y cuál es la razón? Instituto Apagón. ¿Cuál es la razón? ¿Pero cuál es la razón? ¿Alguien tiene que salir a decir algo? Ah, seguro Punta Catalina la ha pagado. Estos apagones de 3, 4 y 5 horas de manera constante. Ahora, si usted me dice que hubo una avería, yo no sé, hubo una avería y dice, bueno, hay una avería en el sector tal y eso va a traer... No, no, aquí no hay avería, aquí no hay avería, aquí no hay avería. Esos son, señores, viene ya la Navidad, viene el último trimestre del año, estos son los apagones. Recuerda que, ¿sabe cómo se llaman aquí? Apagones financieros. Exactamente, eso se llama apagones financieros. Yo pensé que a esta altura de juego. Los apagones es la forma del sector eléctrico privado hacer huércoles. Págame, págame si me debe. Yo pensé que a esta altura de juego íbamos a estar disfrutando. Sí, no, chacho. Ya, eso iba a ser historia. Explotando los bombillos de tanta corriente. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Dele cambio y que en breve regresamos.